La Mónica del Gobierno Federal dirige un mensaje a los medios de comunicación. Buenas tardes. La Presidencia de la República informa que el helicóptero del Estado Mayor Presidencial y que transportaba al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue localizado. Esto como resultado de los protocolos que fueron activados al observar que el helicóptero no cumplía con el itinerario de vuelo en la ruta del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El Gobierno Federal informa que lamentablemente el Secretario de Gobernación, sus colaboradores y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. El Presidente Felipe Calderón y todos quienes trabajamos en el Gobierno Federal expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. En estos momentos, el mandatario mexicano se encuentra reunido con la señora Gloria Cossío, esposa del Secretario de Gobernación, y la familia Blake Cossío. En el helicóptero viajaban, además del Secretario de Gobernación, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, el Director General de Comunicación Social de la misma dependencia, José Alfredo García Medina, la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario, Diana Miriam Aiton Sánchez, y el Mayor René de León Sapien, así como el personal de la Fuerza Aérea, el Teniente Coronel Felipe Vacio Cortés, el Teniente Pedro Ramón Escobar Becerra, y el Sargento Segundo Jorge Luis Juárez Gómez. En este momento se están evaluando todas las posibles causas que hayan propiciado este muy lamentable incidente. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el Gobierno Federal agradecerá a la opinión pública que sean las investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos. Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable de concentrar la información y comunicarla a la opinión pública conforme exista mayor información. En estos momentos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con los fallecidos, sus familiares y sus deudos. Muchísimas gracias.